Mantén la bioseguridad en cabina con esterilizador Endermalia. Ideal para esterilizar utensilios o herramientas de trabajo de peluquería o centros estéticos. Logra eliminar hasta el 99% de bacterias o residuos que hayan quedado en las herramientas de cabina. Recuerda que puedes incluso ingresar no solamente extractor de comedones, sino también accesorios de aparatología, como electrodos de alta frecuencia durante 2 minutos, puntas de diamante durante 5 a 8 minutos, como también esponjas. Todo esto ayudará a mantener la bioseguridad en cabina. De fácil uso, solamente lo conectas a corriente desde el cable de poder, enciendes y guardas dentro todos los utensilios de acero inoxidable, electrodos o puntas de diamante. Una vez que hemos limpiado las puntas de diamante, las ingresamos al esterilizador, encendemos el equipo y los cerramos. Dejamos en exposición de 5 a 10 minutos para después retirarlas y guardarlas en su respectiva caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!